¡Sábado de tequila! ¡Ajua! ¡Viva México! ¡Eh, eh, caballero! Bájale algo. Está bebiendo mucho. Y yo estoy pagando mi cuarto. Aquí sírveme otro mejor. Que hoy yo voy a celebrar que tengo dos meses que volví a trabajar. Porque esto no está fácil. Los cuartos a mí nada más me dan para beber. ¡Ah! ¡Está fuerte el trago, eh! No, el limón. Llévate eso. Que yo me lo bebo puro. Tú me estás engañando con eso. ¿A cuánto es que es eso? 200 el tequila y 250 el cuba, diré. No, no, no. Dame tequila, que es más barato. ¿Tequila? Ok. Sí. Y yo soy un tigre. Tú me ves blanquito así, pero yo soy un tigre. Y oye una cosa. El alcohol es medicinal para la salud. Ley 4201. Es perjudicial para la salud. No, 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 no. ¿Quién dijo eso? Los diputados. Están en la ley. Ellos no saben nada. ¿Cómo ve? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? No sé. Ellos tampoco saben. No saben nada. Yo tengo 10 años bebiendo todos los días. ¿Y estoy sano? Mírame, sano. Y te voy a dar un dato. Porque tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Oye, ¿cómo es que tú te llamas? David. David Ortiz. El Big Papi. Oye, Big Papi. El tequila y el romo son como el iPhone 5 y el 6. Son lo mismo, pero diferente. El romo sirve para todo. Si tú tienes gripe, un pote de romo. Si tú tienes depresión, un pote de romo. Si tu mujer te pega a los cuernos. Un pote de romo. No, te rega el pote de romo. Porque eso no es fácil. No es fácil. Tú tienes cara de cuernero. Mi hermano, más respeto yo. Mire, me voy a pagar. No me mientas. Págueme que usted está muy borracho. Yo no estoy borracho. Yo lo que estoy es happy. Sírveme otro trago. Que yo no me voy de aquí hasta que no lleguen las mujeres. Porque yo soy un conquistador. Tú me veas así. Yo soy un tigre. Mire ahí la mujer. Oye, redúceme la bebida, por favor. Que estoy grave. Tranquilo, hermano. Usted no está viendo doble. Es que son mellizas. Las cuatro. Usted está muy mal. Mejor págueme que antes que sepa... No, no, espérate, espérate. Sondo. Sí, son mellizas. Tú vas a ver cómo se conquista una mujer ahora. ¿Qué usted va a hacer? Tú vas a ver, tranquilo. Que tú eres mi amigo. ¿Cómo era tu nombre? Ya yo se lo dije. La vi antes. Por la nariz lo supe. Qué mal. Se queda, se queda. Hola a todas. Una pregunta. ¿Cuánto es que ustedes cobran por chucuchar, chucuchar? Mire, me... ¡Freco! Son mías. Son mías. Pásame eso que usted me esté perdiendo la clientela. Venga, venga. No, no, vamos a matarnos como dos perros aquí. Quítemelo. ¡Quítemelo! ¡Quítemelo! Oiga, no me va a usar la fuerza, brusco. ¡Fuá! Voy a llamar a... ¡Fuá! Tranquilo, caldo. Haz lo que tú quieras. Tú no sabes quién soy yo. Yo no sé quién es usted. ¿Quién es usted? Yo soy. Sí, ¿quién es usted? Yo... El ni sabe quién es él. ¿Tú quieres que yo te diga quién soy yo? Sí, dígame quién es usted. No te voy a decir por fresco. Mira. Mejor págame y váyanse. Yo me voy de aquí. Sí, sí, sí. Toma, porque tú no eres mi amigo. Tú eres David Ortiz. Chovy, gordito. Chaito, pues. Chau, 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 chau